Una chica yo busqué y encima la encontré y al instante la llevé Pa' bañar y abrir tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' Yahoya, también a Tabasna, en este verano, vamos al balneario, todos los y un niño Viendo tu cintura, le coqueteas, tu eres la hermosura en misiuna, lento, bailando Ella, en Guani veraneando, lento, bailando Ella, en Guani veraneando, y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' el agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a veranear, por toda misiuna a pasear, de Valguerio a Valguerio paramos Pa' bebernos una coña bien fría, pa' calmar la calor, los ríos de misiuna se disfrutan con sabor Pa' que te sueltes, poco a poquito, porque para bañar no hay que salir del municipio Vamos pa' Yahoya, también a Tabasna, en este verano, vamos al balneario, todos los yuleños Viendo tu cintura, tu le coqueteas, tu eres la hermosura Vamos pa' Yahoya, también a Tabasna, en este verano, vamos al balneario, todos los yuleños Viendo tu cintura, tu le coqueteas, tu eres la hermosura En misiuna, lento, bailando Ey, en Guani veraneando Lento, bailando Ey, en Guani veraneando Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' el agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a veranear por toda misiuna a pasear De balneario en balneario paramos pa' bebernos una toña bien fría Pa' calmar la calor, los ríos de misiuna se disfrutan con sabor Pa' que te sueltes, poco a poquito, porque para bañar no hay que salir del municipio Y dale lento, baila con Gustavito Y como dice Fonsi, hay que darle despacito Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque para bañar no hay que salir del municipio Y dale lento, bailando Ey, en Guani veraneando Lento, bailando Ey, en Guani veraneando Gustavo Peralta Jr., DJ Wilmer Pa' que te sueltes bien lento Vamos pa' misiuna, verano 2019 2019 2019 2019 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!